Sorbellino Sorbellino Tukukuyali ya, tukukuyoki ya, ya así kaita tao Sabe que no yo soy yo, nada que yo soy yo, ya morí yo yo Sabe que no yo soy yo, nada que yo soy yo Sabe que no yo soy yo, nada que yo soy yo, nada que yo soy yo Sabe que no yo soy yo, nada que yo soy yo, nada que yo soy yo Y el saludo es, para el amigo, Salvador Tuna El rayito y sus parientes, y puro coico y ande las flores ¡Sale ganaba izano! ¡Ahú! Música 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 Y el saludo para El Triste de Oaxaca Promoción ¡Chale Priu! ¡Aquí ver y todo! ¡Jajú! ¡Jajú!